Hola, muy buenos días. Gracias por conectarse con las redes sociales de Hora 13 Noticias. Estamos registrando otro de los capítulos de la malograda construcción aquí, en la inferior con los valtos, en las obras de valorización del poblado. ¿Quieres saber para cuándo estaría lista? Avanzan un 8%, pero se lo contamos todo a la Hora 13, la Hora de las Noticias, por teléfono.